¿Te imaginas poder enseñar tus proyectos en Revit a tu cliente y que lo entienda de una vez por todas? Con la visualización de datos en tus modelos vas a marcar la diferencia y el cliente pasará de entender tu proyecto como si fuera un simple mapa interestelar a embarcarse en un viaje trepidante dentro de tu proyecto. ¡Quédate y disfruta de este viaje interestelar con la visualización de datos! Soy José Luis Campano, arquitecto especialista en programación BIM y Product Lead de Especialista 3D. Llevo más de dos años, codo a codo, trabajando con Luisa Santamaría en proyectos de programación para empresas y la visualización de datos es una parte fundamental para la comprensión de nuestros clientes. Te voy a enseñar tres ejemplos, tres maneras diferentes de cómo utilizar la visualización de datos en tus proyectos. Pues vamos con el primero de los ejemplos, PowerBee. ¿Qué es PowerBee? PowerBee es un servicio de análisis de datos creado por Microsoft con una interfaz suficientemente simple para que usuarios como tú y como yo podamos utilizarlo para crear representaciones gráficas, crear nuestros propios paneles, informes y sobre todo interrelacionar esa información de nuestros proyectos y poder mostrarlo a nuestros clientes. Te voy a enseñar uno de los proyectos que nosotros hicimos en Especialista 3D en el cual creamos una visualización de datos de lo que son los acabados laterales de pavimento y de techo de un edificio. De hecho, antes de nada, te digo, puedes descargarte PowerBee Desktop desde la dirección de powerbee.microsoft.com ya que es un software gratuito, vas a tardar muy poquito tiempo en instalarlo, vas a acceder a tus datos, a los datos de tu proyecto como hemos hecho nosotros de una manera muy sencilla y vas a obtener tus primeras gráficas en un tiempo récord. Las principales capacidades que va a tener PowerBee es que te va a permitir importar datos, moldearlos a tu voluntad y sobre todo facilitar ese cruce de datos, la creación o hacer cálculos y generar gráficas sofisticadas de una manera relativamente sencilla. De hecho, ya estás viendo cómo la interfaz interrelaciona las diferentes partes de los elementos que hemos incorporado en esta tabla, en esta página de creación de visualización de datos. Un minuto, un minuto José Luis, que esto está sacado, importante decirlo, del modelo de Revit, ¿vale? Del modelo este de aquí. Todo lo que se enseña aquí de PowerBee está obtenido de un modelo. Está relacionado directamente desde Revit a Excel y de Excel a PowerBee. ¡Prósiga, por favor! No necesitas ni siquiera que crees gráficos como pueden ser en este caso los PyCharts que hemos hecho nosotros de recuentos de acabados por habitación o por los nombres de acabados, sino que puedes incluso únicamente interaccionar datos, lo que son las hojas de Excel. PowerBee es una herramienta que se utiliza realmente principalmente para crear cuadros de mando, esos cuadros de mando que te faciliten la toma de decisiones. Al final, la información se va a poder actualizar de una manera automatizada o manual y permitir sobre todo la compartición de estos informes mediante la propia herramienta de PowerBee. En este caso, nosotros hemos importado información desde Excel y de hecho ya puedes ver cómo la visualización de la misma es muy parecida a lo que es una hoja de Excel. Tiene sus columnas con nuestros acabados y de hecho te permite, como estamos haciendo, la creación de grupos de reducción de las terminologías o de las nomenclaturas de los propios materiales. Esto todo está interrelacionado entre sí, con lo cual la posibilidad de error, de error humano, es prácticamente nula. Al final, PowerBee te va a permitir un sistema para poder cruzar información desde varias herramientas, ya sea desde Excel, como es el caso nuestro, pero también vas a poder hacerlo a través de bases de datos externas tipo JSON o incluso desde la nube. PowerBee es un controller al final, un controller, un controlador que cruza esta información, que normalmente suele ser en Excel, pero puede ser de otros sitios, y esta información prepara una serie de informes que son los informes de PowerBee, que en tu caso lo podrás utilizar para ti para poder visualizar esa información de tu proyecto o incluso también para entregársela a tus compañeros de trabajo, ingenieros o arquitectos, y en último término al cliente para que pueda visualizar lo que tú quieres enseñarle. Al final, ya te digo, es un cuadro de mandos que es muy parecido a lo que vendría siendo el salpicadero de tu nave espacial, mediante la cual tú, como piloto de naves, vas a poder recibir esa información de manera adecuada y suficiente como para llevar todo esto de una manera muy autónoma, y sobre todo, te repito, libre de errores humanos que se pueden producir en el cruce de esta información. Y es que una de las ventajas que tiene PowerBee es que en cualquier momento esta interrelación de información, como estamos haciendo nosotros también, es fiable al 100%. Si en algún momento hay algo que se pierde o se desconecta entre las diferentes bases de datos, el propio PowerBee te lo va a indicar, te va a decir, oye, aquí has perdido la información. Vamos, como resumen, que al final PowerBee es como una colección de servicios de software, de aplicaciones y de conectores que funcionan conjuntamente para convertir los orígenes de datos, es decir, nuestras tablas de Excel o de otros sitios, sin relación, la relaciona entre sí en una información más coherente, interactiva y sobre todo atractiva visualmente, que es lo importante para nosotros. Lo que hace PowerBee es conectarlas con facilidad y al final visualizar y descubrir que es importante, realmente dentro de esa información, e importante es compartirlo con cualquiera y con todos los usuarios que realmente desees. De hecho, puedes ver ahora cómo realmente una vez que podamos tener toda nuestra información totalmente matiquetada, creados nuestras partes de la visualización de datos, vas a poder compartirla, publicarla mediante tu correo electrónico, vas a poder volcarla e incluso en la nube, en esa aplicación que tiene PowerBee, te podrás ir a tu área de trabajo una vez que tienes este informe realizado y una vez que la publicación es correcta, la operación se ha completado perfectamente, lo que haces es ir a esta dirección web del app de PowerBee, que de hecho te digo una cosa, la puedes compartir mediante un código QR para que la gente lo pueda visualizar, incluso los terminales, en móviles, tablets, etcétera, que la gente pueda ver esa información que estás compartiendo, interactuar con ella. Esas partes de las diferentes bases de datos van cogiendo forma y sobre todo que no tengas ningún tipo de error a la hora de seleccionar datos, visualizar en gráficas esa información y que tu cliente esté contento. ¿A que es increíble el potencial que tiene PowerBee para tus proyectos? ¿A que al final con PowerBee tu halcón milenario va a poder viajar a través de las estrellas a la velocidad de la luz? Pues vamos con el segundo de los ejemplos y antes de nada te voy a decir una cosa, ahora que has visto el potencial que tiene PowerBee, te digo, oye, para un momento estaciona tu nave porque realmente lo que quiero es que volvamos a las bases, a las bases de donde surge todo esto y donde puedes realizar realmente una visualización de datos en tus proyectos, en Revit. Vamos a ver cómo en el mismo proyecto que hemos utilizado en PowerBee para la extracción y para la interrelación de los diferentes acabados, pues aquí lo que vamos a hacer es la visualización gráfica, lo que son esquemas de color en las plantas. De hecho ya estás viendo que esta representación es la típica que podrías hacer para presentar en tus proyectos, lo que podrías reflejar en tus planos y es más que suficiente para poder entenderla a nivel técnico. ¿Qué pasa si cuando la información que contiene tu proyecto es muy extensa o incluso quieres visualizarla de una manera diferente para tu cliente y para aquellos que te rodean, es decir, para otros compañeros arquitectos o ingenieros? Si quisieras realmente dar el salto y proyectar esto a otro nivel, pues lo que tendrías que hacer es aplicar visualización de datos y pasaríamos de esto a esto otro. De hecho ya puedes ver que realmente la representación, esa esquematización gráfica que nos ha hecho Revit, lo que nos permite es visualizar las superficies de una manera que no las clasifique según unas franjas que están reflejadas en nuestra leyenda. De hecho la representación gráfica en un proyecto en Revit tiene mucho potencial. La manera de hacer esto es a través de lo que son los esquemas de color. Se pueden aplicar en las vistas, en planta o incluso también crear esquemas de color de sistema que están aplicados a la parte de MEP, de las instalaciones MEP. Sí, esas instalaciones MEP que nos dan tantos dolores de cabeza y que muchas veces no sabemos si están bien o mal representadas, con la visualización de datos vas a poder hacer la representación de las secciones, de los conductos y de las tuberías mediante esquemas de color. De hecho ya puedes ver aquí en nuestro proyecto cómo utilizamos el tema de los esquemas de color. A nuestra parte lo que podríamos hacer es esquemas de color tanto para habitaciones como para zonas de climatización y sobre todo que estén relacionadas con una categoría en concreto. Lo que hemos querido hacer es la representación de áreas de superficies según una serie de franjas o de márgenes establecidos. De hecho la personalización que tiene Revit es muy amplia con lo cual podrás darle diferentes tipos de color, diferentes rellenos, etcétera, dependiendo de cómo mejor puedas representar tu información. Y claro, una vez que ya tengas totalmente prefijado o marcado los diferentes valores y lo que te interesa, una vez que lo ejecutas ya puedes ver cómo esa representación, esa visualización gráfica se plasma en las vistas de tu proyecto, en las vistas de planta. Podrás incorporar leyendas para que la representación sea aún mayor y sobre todo para que la gente que vaya a ver estas plantas pueda realmente saber a qué hace referencia cada uno de esos colores. También podrías hacerlo incluso por los acabados de habitación, que es esta parte de aquí, como lo hemos hecho, que es los acabados de habitación, los diferentes tipos de acabados de habitación que tenemos en nuestro proyecto. De hecho esto también proviene todo de las diferentes tablas que hemos hecho en el proyecto o que hemos definido previamente. Y una vez que has terminado de maquetar realmente esa información, lo que te quedaría es directamente ir a maquetar tus planos, es decir, representar esas plantas, esas nuevas plantas que has creado, junto con las propias tablas de planificación. De hecho puedes adaptarlas y una vez que ya tienes todo realmente prefijado o predefinido, lo único que te quedaría es llevarlos a un plano para poder insertar las diferentes vistas con esa visualización de datos, con esos esquemas de color, incorporar incluso las tablas de planificación y que esa información esté totalmente relacionada dentro de un mismo plano. Al final esto es una visualización también muy potente, pero que puedes hacer a través de Revit. Y en este punto quiero que paremos un momento antes de ir al tercero de los ejemplos, pero antes yo quiero saber tu opinión. Quiero que me dejes un comentario aquí abajo poniendo una estrellita, todas las estrellas que tú quieras, y que realmente me digas si la visualización de datos es útil o no es útil para tus proyectos. Y vamos con el tercero de los ejemplos y es uno de los que más me gustan a mí personalmente porque hacemos uso de Dynamo. Vas a ver otra manera diferente de utilizar y de hacer visualización de datos dentro de Revit. Dynamo, el cual si te preguntas qué es, ya te digo que es un software de script visuales que está integrado dentro de Revit y que te permite crear algoritmos personalizados para procesar geometría y sobre todo datos como es nuestro caso. En los propios nodos, hay nodos flotantes de Dynamo que te generan ese tipo de información, esas gráficas visuales que habíamos visto en Powerbit. Es una interfaz de programación gráfica que permite personalizar un flujo de trabajo de la información de tu proyecto. Y sobre todo, es importante comentar que al ser un open source, pues aquí los usuarios pueden compartir sus rutinas e incluso importarte los packages como hemos hecho nosotros para poder, en este caso, generar una visualización de datos de nuestros datos del proyecto. Aquí estamos viendo cómo las áreas de los espacios de nuestro proyecto se representan mediante un pie chart, lo que viene siendo un pastel troceado. Otra de las grandes opciones que tiene realmente Dynamo en este sentido es la personalización. Es decir, que a través de estos packages instalados vas a poder personalizar ese tipo de información para que te represente los gráficos de la manera más adecuada o personalizada para ti. De hecho, ya puedes ver cómo la información se representa totalmente por una parte a la izquierda de nuestros nodos de entrada que podrían ser los espacios, las áreas y otro tipo de información. Y aquí ya podemos ver cómo realmente esas gráficas representan ese tipo de datos. De hecho, no siempre vas a tener que es pasar tiempo dentro de lo que es el Dynamo de la ventana gráfica de Dynamo o del internográfico de Dynamo, sino que Revit ha pensado en aquellas personas que no quieren estar viendo la inmensidad del mundo del infinito, de ese montón de Dynamos de nodos que parecen estrellas en nuestra galaxia. Para ello, Dynamo, o en este caso Revit, inventó lo que es el reproductor de Dynamo o Dynamo Player. Con Dynamo Player vas a poder ejecutar tus Dynamos de una manera mucho más sencilla, simplemente simplificando los nodos de información de entrada para generar esa información. Ya puedes ver cómo en nuestro proyecto lo que hicimos fue personalizar los parámetros del nombre de las habitaciones o en el caso de acabados para poder representar los volúmenes de tipos de espacios. Por otro lado, también teníamos la posibilidad de generar el estudio ya fuera de volúmenes o de área, como es el caso que sale ahora. La ventaja del Dynamo Player en este caso es que incluso también puedes hacer una selección del tipo de gráfico siempre que lo hayas programado internamente dentro de Dynamo. Tendríamos la opción de hacer gráficos por barras, lineal, circular, por puntos o incluso por SP Lines. De hecho, si en algún momento recibes algún tipo de Dynamo programado de otras personas o los propios tuyos y quieres personalizarlo más porque realmente no te refleja la información que tú quieres, siempre vas a poder personalizar ese tipo de Dynamos cambiando, por ejemplo, en este caso, pues las habitaciones, el volumen, incluyendo algún tipo diferente de parámetro. Bueno y hasta aquí mis tres ejemplos de cómo poder hacer visualización de datos para tus proyectos y sobre todo para atraer a tus clientes. Y si has visto en el último ejemplo hemos hecho uso de Dynamo. ¿Y por qué? Porque la visualización de datos dentro de Especialista 3D la vamos a incorporar dentro de nuestro curso de The Lab de Dynamo Laika Pro. Va a ser uno de nuestros bonus especiales que van a salir a partir del día 13 de diciembre de 2021. Desde el 13 al 17 de diciembre si te apuntas a nuestro curso te llevarás nuestro bonus de The Lab. Si quieres más información sobre nuestro curso de Dynamo te dejo aquí un enlace a nuestra web para que puedas echarle un vistazo. Nos vemos al otro lado del universo. Un saludo. Chao, chao.